¿Te das Rangu consejo para hacer la carbonara y que después no cuaje se seque? Amigo mío, ahí está el truco, depende mucho de la temperatura. En verano es más probable que se te cuaje o seque, en invierno es más probable que se te quede demasiado líquida. ¿Qué hacer? Una cosa muy interesante que he estado haciendo últimamente es... A ver, os explico un poco la receta para los que no sepáis cómo va la carbonara. Algunos a lo mejor os creéis que la carbonara es tirar tacos de jamón y nata, y no es eso, es la carbonara. Ese es como lo hacemos aquí, pero no tiene que ver. La carbonara italiana se hace con una parte concreta del cerdo, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero que viene a ser panceta. Bacon o algo así bien te vale, ¿vale? Si no te quieres poner ultra exquisito, lo puedes usar. Entonces tú, cueces pasta, cueces espaguetis o tallarines. Normalmente hay quien usa otros, pero a mí me gustan esos. Con poca agua, si puede ser, ¿vale? Le pones la sal justa, le pones poca agua y lo cueces, para que quede el agua bien saturada de la harina exterior del espagueti, que se queda blanquita. Entonces, cueces la pasta en poca agua. No muy poca, pero poca agua. Mientras estás dejando en calor la panceta, ¿vale? El bacon. Eso va soltando su juguillo. Entonces, cuando sacas ya del fuego la pasta, porque ya está casi hecha, no la sacas cuando ya está hecha, porque se va a cocinar un poco más. La sacas cuando está casi hecha, cuando está un poco antes de al dente, que no está un poco duro por dentro. Drenas el líquido y yo pongo debajo del colador una tacita. Entonces, en esa tacita se queda algo del agua con sal y harina cocinada. Entonces, subo la temperatura de la panceta y ahí pongo los espaguetis ya secos con la panceta y lo voy revolviendo, lo voy revolviendo, que se termine de cocinar bien todo, que el espagueti se pille en la esencia y se dore un poquito, no tiene que quedar dorada, pero ya me entendéis. Un poco en el aceite. Y que la panceta ya esté cocinada. A mí me gusta un poco más cocinada, hay gente que le gusta más cruda, como prefiráis. Después a eso, cuando ya lo vas a echar, pillo el agua que había apartado, echo parte, no toda, pero echo parte de esa agua y queso. Y voy revolviendo. Ya le quito el fuego ya. ¿Qué pasa? Al hacer eso, el agua está caliente. Al hacer eso, no os queméis. Creas una emulsión entre el agua con harina y el queso, que hace que se funda mucho más, que atrape muy bien el huevo. Todo eso lo echas a un bol en el que ya tenías batidas, sobre todo las yemas. Si echas yema y clara, no queda tan rico. Queda rico, pero si vas a usar las claras para otra cosa, es mejor separarlas y usar las yemas para esto. Metes todo eso, revuelve, revuelve, revuelve. Tienes que revolver a tope, si no se te cuaja. Revuelve, revuelve, revuelve. Entonces, esa crema que ya tenían los espaguetis, hacen de buffer, evitan que se cuaje automáticamente el huevo, integran el huevo y luego todo eso se convierte en una crema de huevo y queso y tal. La carbonara, por favor. Qué rica está la carbonara. Drango, el capítulo final de Química Siné ya está traducido. Lo jugarás. ¡Mientes! ¡Gracias!